Bueno, en este nos dicen una disolución acuosa de ácido acético, etanoico, el ácido acético es de toda la vida CH3COOH o también se puede escribir C2H4O2, pero esto no mola, lo que mola es esto del 10% en masa, tiene 1,055 gramos mililitros de densidad Vamos a ver, que no lo veo yo bien Vamos a ver Si por aquí lo femeo Vamos a ver Calcule la masa de disolución soluto y disolvente en 1 litro Vamos a ver Nos dan el volumen, que es 1 litro Bueno, pues sabiendo que la densidad es la masa partido del volumen sabemos que la masa es la densidad por el volumen Así que si tenemos que la densidad es 1,055 gramos por mililitro Y tenemos 1 litro que son mil mililitros Tenemos que la disolución pesa o tiene una masa de 1,055 gramos ¿Vale? Pero esto es de la disolución completa, es decir, la densidad nos da la masa de la disolución completa Y me piden la masa de soluto y disolvente Muy bien, el porcentaje en masa La masa de soluto es la masa de soluto 1,055 por 100 Si hacemos los cálculos nos da que la masa de soluto, es decir, de ácido acético Sería 10 por 1,055 partido de 100 Tenemos 105,5 gramos de soluto, que es el ácido acético ¿Vale? Obviamente, si esto es la masa de soluto, el resto tiene que ser el disolvente, que es el agua Es decir, que la masa de agua Vamos a poner disolvente Sería la masa total, 1055 gramos, menos la masa de soluto 105,5 Es decir, que la masa de disolvente es 1055 Menos 105,5 949,5 gramos de agua Dice el número de moles de soluto y disolvente Como ya tenemos los gramos de soluto y disolvente Calcular el número de moles es trivial El número de moles de ácido acético es La masa 105,5 Partido del peso molecular H3COH sería C2 12 por 2, 24 Más 4 por 1 28 28 más 32 60 O sea, sería 105,5 Partido de 60 Es decir, tendríamos 1,76 Moles De ácido acético ¿Vale? Y el número de moles de agua sería La masa de agua Partido del peso molecular del agua Que todo el mundo sabe que es 18 941,5 Partido 18 52,75 52,75 Moles de agua Muy bien Luego me piden la fracción molar del soluto y disolvente ¿Qué es la fracción molar? Pues todos estos cálculos que hemos estado haciendo Nos sirven para calcular la fracción molar La fórmula de una fracción molar De uno de los compuestos es Moles Vamos a poner Número de moles de El compuesto que sea Partido del número de moles totales Es decir, que la fracción molar De ácido acético Sería el número de moles de ácido acético Que 1,76 Partido del número de moles totales Que serían Los de ácido acético Más los de agua Que es el disolvente Sería 1,76 Partido 1,76 Más 52,75 No he puesto por 100 Porque a mí es que por 100 no me gusta No me gusta Yo multiplico Y lo expreso un tanto por ciento Esto sería un 3,23 22 3,23 Sería la fracción molar de soluto Y el disolvente Que es el agua Sería 52,75 Partido 1,76 Más 52,75 Que es 1,76 Sería 0,967 Que es un 96,7% Es decir El resto aproximadamente ¿Vale? Y por último Luego nos preguntan La molaridad La molaridad es muy fácil La molaridad Es el número de moles de soluto Número Yo voy a poner Como es el número de moles de soluto Partido del volumen En litros de la disolución Si ya del principio me dicen Que tenemos un litro de disolución Y tenemos el número de moles de soluto Que es el ácido acético Que es 1,76 Pues la molaridad sería 1,76 molar Y ahora viene el más divertido Y ahora viene el más divertido de todos El apartado más divertido Es el último ¿Qué es? ¿Dónde está? Si se añade Un litro de agua A 500 mililitros De esta disolución ¿Qué molaridad Tiene la disolución resultante? Bueno Pues yo puedo partir De la molaridad Todo esto lo puedo borrar Y tengo una mezcla En esta mezcla tengo Un litro de agua Por un lado Y luego 500 mililitros O sea Medio litro De esta disolución De molaridad 1,76 moles Y me dicen La molaridad De la disolución resultante Hay una formulilla A mí no me gustaría Hacerla así Pero bueno Como la hacen así Yo lo que calculo es ¿Cuántos moles hay aquí? Como la molaridad Es el número de moles Partido el volumen El número de moles De ácido acético Es decir De soluto Que habría En esta disolución Sería La molaridad La molaridad Por el volumen Es decir 1,76 por el volumen El litro Ojo cuidado Medio litro 0,5 Y 1,76 Por 0,5 Es 0,88 O sea que tengo 0,88 moles De ácido acético De ácido acético Tengo 0,88 moles De ácido acético Y ahora eso Cuando van a adicionar Un problema Los volúmenes Son aditivos Al mezclar las dos El volumen total Va a ser El volumen de agua Un litro Más el medio litro De esta disolución O sea que voy a tener 1,5 litro De disolución Y para calcular La molaridad De esta nueva disolución Divido el número De moles De ácido acético Que hay Que los he calculado 0,88 Entre 1,5 Que es el volumen De la nueva disolución 0,88 Entre 1,5 0,58 6 7 Molar Obviamente La molaridad De la disolución Baja Porque es la Concentración De solutos Si yo echo Más disolvente Que es el agua Pues la molaridad Va a bajar ¿Sí?